Es 8 de la mañana, volvemos con Marcos Matías que a esta hora sigue en este operativo. ¿Qué encontraste ahora en San Martín de Porres? ¿Son caquillos de bala? ¿Marco? Sí, en medio del operativo, el personal de tránsito de la policía se percató de este sujeto que está justamente, que ha sido detenido apenas 19 años y ya decidió cruzar la línea y le robó el celular a este caballero que se encuentra conmigo acá a mi costado. Estaba yéndose a trabajar, cuando este sujeto le arrebata el celular, inmediatamente la policía, con presencia de algunos vecinos de la zona, lograron pues detener a este jovencito, 19 años, ahora te pide disculpas. Yo no lo tengo más disculpas, porque si le pido disculpas va a continuar robando a las demás personas y puede causar daño con arma blanca, con revólver, ¿no? Yo no sabía si tenía arma o no, corrí normalmente y lo casamos, ¿no? Y lo casé y lo tiré al suelo y mi celular me lo tiró por allá y yo lo tuve a boca abajo del suelo y él le dijo, vamos a esperar que venga el patrullero y me dijo que no, no tiene miedo la policía, traiga lo que quiera y tampoco me dijo, no tengo miedo. Entonces, yo le digo con una manera, digo, hay un modo de trabajar que robar, le digo. Yo me saco la mugre trabajando, le digo, que sea un soldo, solo para ganarme la vida. Hay un modo, le dije, ¿no? No puedo trabajar porque tú tienes comodidades para tener, ¿no? ¿Cómo que no le tienes miedo a la policía? ¿Así es verdad lo que dice el señor? No. ¿Qué ha pasado contigo, Carlos? Tiene antecedentes, Marcos, la policía ha logrado identificarlo. Coronel, impresionante, un muchachito, 19 años, que no le importa ya meter la mano, no le tienes miedo a la policía. Es extranjero, tengo entendido, no tiene documentación tampoco. Es un ciudadano venezolano que ha llevado así un año al Perú, no tiene oficio conocido, no tiene una residencia habitual. Entiendo de que estas personas, pues, buscan solucionar sus problemas quitándole los bienes a otros, ¿no? Y esto es algo que no debemos permitir. Felizmente, los ciudadanos, la policía, juntos, podemos lograr que estas personas que están al margen de la ley sean puestas a buen recaudo y a disposición de la justicia, ¿no? Personal de tránsito que estamos en el operativo, ¿se percatan de esta situación y van inmediatamente a detener a esta persona? Sí, la acción inmediata del personal de tránsito permite lograr la captura de este individuo y que en este momento va a ser puesto a disposición de la dependencia policial más cercana. Esta es la situación que está ocurriendo acá, como comentábamos, en medio de este operativo, en este paraero informal concurrido acá entre Canta, Callao y Pacasmayo, San Martín de Porres. Se produce esta situación, le roban acá al caballero su celular, pero rápidamente logran intervenirlo. Esperemos que esta persona, pues, reciba un castigo que me ejemplara y que no lo volvamos a ver nuevamente en las calles. Así es que lo voy a presentar en la denuncia porque se le detengan, ¿no? Porque valora todo su compatriota que viene a trabajar tranquilo y ese que viene a robar. El caballero entonces vaya a la comisaría a poner su denuncia. Tranquilamente, viene a robar y se va. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a la policía también y a Atu por esta intervención que se está realizando en esta zona de San Martín de Porres. 7 con 41.